¡Vamos! Llévame hasta el pueblo donde yo nací Tengo, 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 tú no tienes nada Tengo tres ovejas en una cabaña Una me da leche, otra me da lana Y otra mantequilla toda la semana Caballito blanco, llévame de aquí Llévame hasta el pueblo donde yo nací Razón que te pilla el gato, razón que te va a pillar Si no te pilla esta noche, mañana te pillará Razón que te pilla el gato, razón que te va a pillar Si no te pilla esta noche, mañana te pillará Buenos días, canto yo El sol gris de hora, la luna dice adiós Buenos días, canto yo El gallo cantó en mi despertador ¡Ki-kiri-kiri! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo decís vos? ¡Buenos días! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vengan a ver mi gaja, vengan todos! ¡Vengan a ver mi gaja, que es hermosa! ¿La vaca no hace la vaca? ¿Qué hace la vaca? ¿Qué hace la vaca? ¡Muy bien, CARAGU! ¡O pa 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 pa! ¡O pa 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 hop pa! ¡O pa 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 pa! ¡O pa 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 pa! ¡O pa pa pa! ¡O pa pa pa! Nada ¡Madre! ¡Ya nos sirve! ¡A la malicero GAYO! ¡GAYO canta! ¿Qué dice GAYO? Y despierta a todos los animales. Despierta al caballo. Y aquí más despierta. Despierta al cerrito. ¿Qué hambre tengo? ¿Dónde está el rampeo Joe? Que no viene a darme la comida. Y despierta también a la gallina. Uy, viene la gallina. ¿Dónde está mi gano? Mis hijos, tengo mucha hambre. A ver, aquí más despierta. Despierta a la vaca. A la vaca. Sí, te la vaca. Tengo mucha hambre. Quiero comer. Gran pelo Joe. Gran pelo Joe, ¿dónde estás? ¿Dónde está el gran pelo Joe? Mira. El gran pelo Joe. ¿La princesa? ¿Se le ha pasado? A ver. Vamos a buscarme. Pero antes nos vamos. Yo tengo un castillo matari,ne, li, li, le. Yo tengo un castillo matari,ne, li, le. Yo tengo un castillo matari,ne, li, le. Tengo una ingeniera de tecnología. Chicos llau, quiero comer. Que no es el amor. Y el perro dijo ¡Aca! ¿Qué da? Y su perro. ¿Qué da? ¿Entonces mi finestra? Esto es mi pł. Yo creo que va a empezar el angelo. y entre todos le llaman ¡No le llaman! ¡Ranfero, yaú! ¡Ranfero, yaú! Y se despertó y se despertó bien rápido ¡Vamos! ¡Lo alunido! Le despertó entre todos y se despertó bueno ¡Sí! ¡No se lo llaman! ¡Ranfero, yaú! ¡Otro! ¡Otro! ¡Qué oficio le pondremos matar y le 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 le! ¡Qué oficio le pondremos matar y le 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 le! ¡Qué oficio le pondremos enfermera matar y le 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 le! ¡Chimpón! ¿Dónde están las llaves matar y le 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 le? ¿Dónde están las llaves matar y le 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 le? ¡Chimpón! En el fondo del mar matar y le 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 le! En el fondo del mar, mataría y rilerón, címpón. Tengo, 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 tú no tienes nada. Tengo tres ovejas en una cabaña, una me da leche, otra me da lana y otra mantequilla toda la semana. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame hasta el pueblo donde yo nací. Tengo, 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 tú no tienes nada. Tengo tres ovejas en una cabaña, una me da leche, otra me da lana y otra mantequilla toda la semana. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame hasta el pueblo donde yo nací. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame hasta el pueblo donde yo nací. Caballito blanco, embolito blanco, llévame de aquí, llévame hasta la noche. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame de aquí, llévame de aquí, llévame hasta el pueblo donde yo nací. ¡Alecina! Antón, Antón, Antón pirulero, cada cual, cada cual que aprenda su juego y el que no lo aprenda pagará una prenda. Antón, Antón, Antón pirulero, cada cual, cada cual, tendrá un poco de vida y el que no lo aprenda pagará una prenda. ¿Hay otro poco? Tú sola, tú sola Marina Tú sola A la limón A la limón La torre te ha caído A la limón A la limón Volverla a levantar A la limón A la limón No tenemos dinero A la limón A la limón Volverla a levantar A la limón A la limón Nosotros lo tenemos A la limón A la limón Volverla a levantar A la limón A la limón Pasan los caballeros A la limón A la limón Volverla a levantar A la limón, a la limón Nosotros pasaremos A la limón, a la limón Volverla a levantar A la limón, a la limón La torre se ha caído A la limón, a la limón Volverla a levantar A la limón, a la limón ¿Dónde están las llaves? Matarile, rile, rile ¿Dónde están las llaves? Matarile, rileron, chimpón En el fondo del mar Matarile, rile, rile En el fondo del mar Matarile, rileron, chimpón ¿Quién irá buscarlas? Matarile, riler, rile ¿Quién irá buscarlas? Matarile, rileron, chimpón 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 Matarile, rileron, chimpón ¿Dónde están las llaves? Matarile, rileron, chimpón Y en el fondo del mar marcarilé, rilé, rilé, y en el fondo del mar marcarilé, rilé, ron, cin, pon. La 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 Tengo, 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 tú no tienes nada Tengo tres ovejas en una cabaña Una me da leche, otra me da lana Y otra mantequilla toda la semana Caballito blanco, llévame de aquí Llévame hasta el pueblo donde yo nací Tengo, 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 tú no tienes nada Tengo tres ovejas en una cabaña Una me da leche, otra me da lana Y otra mantequilla toda la semana Caballito blanco, llévame de aquí Llévame hasta el pueblo donde yo nací Razón que te pille el gato Razón que te va a pillar Si no te pille esta noche Mañana te pillará No te pille la noche No te pille la noche No te pille la noche